bueno nuevamente buenas tardes para todos y cada uno de ustedes creo que a petición del público porque vuelvo y le repito uno de mis sueños de la oportunidad que quizás yo me gané y muchos nos ganamos también quiero que ustedes hagan parte de eso de ese sueño de esa oportunidad vuelvo y les indico no política no rosca sino por su mérito únicamente y pues debido a esto muchas personas no entienden muy bien el proceso ni nada de eso pues voy a hablar esta tarde de el proceso para comprar o registrarse en el sim no entienden muy bien ni nada de eso yo comprendo porque esto me pasó a mí por primera vez empecé a escudriñar escudriñar porque yo sí les decía algún día tenía que ser de carrera y yo decía tengo que participar y empezar a comprar y a comprar pin una habidos y por haber en el último que uno de los últimos fue agustín codazzi acr planeación y hacienda yo compré esos cuatro pines y yo dije tendrá que reventar alguno y si no pues pues mi padre me preguntó cuando yo llegué al apartamento me preguntó cómo me cómo le fue cuando ya las los resultados en los resultados no perdón las pruebas yo le dije no pues yo sigo comprando pines porque me fue mal yo vuelvo y les indico y estudié sí y yo creí que me había ido mal pero pues no le pregunta a dios por qué sino para qué pues sorpresa modestia aparte porque vuelvo les indico yo no soy ni orgulloso ni picado absolutamente nada eso los que me conocen saben quién soy yo pero pues vuelvo y les repito es una es algo que yo me gané la oportunidad y por eso yo quiero retribuir todas esas bendiciones entonces es sólo la oportunidad de comprar el pin cada vez que hay una convocatoria pero vamos a entrar en materia entonces lo primero que tenemos que hacer es siempre antes de entrar a ver a revisar cargos todo eso de una convocatoria tenemos que saber las reglas del juego donde las vamos a ubicar las vamos a ubicar en la página de la comisión nacional del servicio civil que es triple w punto c ns c comisión nacional del servicio civil punto go punto co ahí va a haber un link que dice convocatorias convocatorias en desarrollo y ahí va a revisar la 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 convocatoria que usted quiera aspirar en estos momentos que la de cundinamarca que vuelvo y les repito bienvenidos para que compren su pin su oportunidad para cundinamarca hasta el 11 de abril es por ventanilla y hasta el 15 es por pc sistema electrónico entonces bueno entramos a esa página de la comisión convocatorias en desarrollo revisamos la convocatoria en este caso nos vamos a centrar en combo en cundinamarca abrimos en la parte superior izquierda va a encontrar algo que dice normatividad o acuerdo estas son las reglas del juego ahí ustedes van a observar los requisitos perdón los requisitos no disculpen los requisitos van a lo que es el proceso como tal en este caso no hay entrevista no hay entrevista los únicos filtros que son requisitos mínimos si cumple con requisitos mínimos porque si no cumplen con requisitos mínimos no van a devolverle la plata pierden la plata del pin segundo la cuando cumple con requisitos mínimos ya va a lo que es las pruebas escritas ya van ya van directo a esas pruebas entonces después de pasar esas pruebas que son las básicas básicas y funcionales comportamentales esas son las pruebas que van a hacer ese día un domingo van a presentar esas pruebas y finalmente cuando si uno pasa esas pruebas va a llegar a antecedentes que los antecedentes es los documentos que usted subió en el momento que se presentó a la prueba entonces ustedes revisan todo eso que es que es experiencia laboral que es experiencia laboral relacionada que es experiencia profesional 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 universitaria todo esto y ahí dice cuánto va a ser calificado cuánto es el mínimo cuánto va a ser el mínimo aprobatorio todo esto entonces ya al pasar al tener eso tenemos el acuerdo vámonos ahora sí para el simo para la página buscan en google simo sistema de la igualdad mérito y oportunidad ustedes entran y se registran recuerden el registro lo que es registro el usuario y la contraseña que no se le va a olvidar porque después es un complique se ha dado los casos en que mis compañeros han querido volver como a recuperar eso si tienen la el usuario perfecto pero muchas veces pierden el usuario y la contraseña complicado el tema y tienen que ir a la comisión engorroso entonces tengan en cuenta usuario y contraseña entonces entraron la página de del simo ahí va a arrojar registrarse y dice registrarse la parte superior derecha encuentran donde registrarse se registra tratan guardan esto una información listo en la parte izquierda en la parte izquierda como en la mitad encuentra algo que dice formación experiencia ahí es donde van a subir todos los documentos en pdf recuerden en pdf personas que se están presentando cargos y que tienen experiencia laboral si les piden relacionada no pueden participar porque van a perder la plata listo hasta ahí está claro entonces llega a lo que es lo que es el panel de control ahí van a encontrar lo que es para ustedes colocar sus fotos sus datos personales todo eso y un correo recuerden un correo y que no vaya a ser errado ese correo porque es donde va a llegar muchas veces la información pero vuelvo y le repito la comisión puede enviarles a sus correos información pero es mejor estar revisando la página donde la en cuenta la página la página es donde la que yo les dije al principio comisión nacional del servicio civil en la parte convocatorias para la convocatoria y ahí dice como avisos informativos y eso de la convocatoria a la cual está y le va diciendo los avisos